El programa de auxiliar lo vemos con muy buenos ojos. Creemos que el aparato administrativo del municipio tiene que ser pequeño y el enfoque principal de la inversión debe ser a obra pública y servicios públicos, que es lo que requiere la comunidad. En la medida que se pueda ajustar el gasto de personal, revisar qué áreas pueden ser reducidas en personal que no sean necesarias para su operación y en la medida que podamos ajustar también los ingresos de poder personal desde el presidente municipal hasta empleado, estamos de acuerdo en que pueda ser una forma de amuridad para que haya más inversión para la ciudad. ¿Qué postura? Hasta ahorita no se ha sido planteado el tema. Me presentaron ayer el proyecto de ley de ingresos. Estamos empezando a estudiar. Mañana tenemos una reunión previa para analizarlo. El lunes se debe de la sesión extraordinaria para su discusión y aprobación. Estamos ahorita en ese proceso. Pero nosotros estamos totalmente de acuerdo en que el dinero que pagan los ciudadanos sea bien utilizado y que lo que tengamos que ajustar del área administrativa y operativa tenemos que hacer para que el gasto mayor se vaya a servicios y a obra pública.